Un estofón hecho con los videos que estuvieran completamente apropiados para Twitch. Vamos a ver, me voy a ponerlo al otro lado, porque sé que alguna gente ve el chat. Sí es cierto eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando veo un stream, el chat aparece de este lado, acá. Y hay gente que no sabe quitarlo. Y con gente me refiero a mí. Yo no sé cómo quitarlo. Ok. Me avisan si está bien el volumen, ¿ok? McDonald's, Japón. Esto es un comercial que salió en la tele, ¿eh? Que salió en la tele. Es el puto Ronald McDonald, güey. Es el puto Ronald McDonald. ¡Chinga tu cola! ¡Se vas a amar por ahí, pendejo! ¡Ay, no seas mamón, güey! ¡No, no seas mamón, güey! ¡No, pendejo! ¡No, no, no! Ok, me imagino que son varios. Me imagino que son varios. Yo no sé qué te convincente es esa publicidad, güey. Pero es un McDonald's. Es como para niños. No creo que sea la manera adecuada, ¿eh? ¡Ay, pendejo! ¡Name, chinga tu cola! ¡Chinga tu cola! ¡Chinga tu cola! ¡No mames, güey! O sea, siento que esto funcionaría ahorita. Escucha. Se haría muy viral, ¿sabes? Y pensarían que fue error como de McDonald's. De que, ¡ay, no! Sin querer. Se publicaron. Ahorita. Que hay internet, y hay TikTok y así. Pero antes, que esto sale en la tele, en horario familiar. ¡Mames, güey! ¡Mames! Aparte, esa voz está... O sea, lo bueno, lo que me ha gustado hasta ahorita es que no hay jumpscares. Y me imagino que por estar en la tele, no va a haber jumpscares. ¿No? ¿No? ¡Ay, no! ¡No! ¡Abajo de la cama, no! ¡No! ¡Abajo de la cama, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya lo vi venir, güey! ¡Ya lo vi venir, güey! ¡Va a estar abajo de la cama! ¡Niña! ¡Abajo de la cama! ¡Ya es que ya lo vi! O sea, ya lo vi venir. ¡Ya lo vi venir, pendejo! ¡Ay, me dieron escalofríos! ¡Mira mis ojos! ¡No! ¡Va a estar abajo de la cama, pendejo! ¡Le va a agarrar la pata! ¡Sí, güey! ¡Ahí va para abajo la cámara! ¡Sí, ahí va! ¡Sí, ya sabía, güey! ¡Sí, ya sabía, güey! ¡Sí, ya sabía, güey! ¡No entiendo! ¡No hombre, no mames! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡No, yo no quiero ver eso, güey! ¡Yo no quiero ver eso! ¡No! ¡Tramposa! Es que, güey, donde salga corriendo el perro ¡Eh, Ronald! Pórtate bien, cabrón Pórtate bien, güey ¡No, hombre, chingada! ¡Cola, güey! ¡Y esto es hermoso! ¡No, hombre, güey! Oiga, yo sé que parece que no lo estoy viendo Pero lo estoy viendo en el OBS No sé por qué me da menos miedo en el OBS O sea, como que aquí lo tengo muy enfrente Pero si lo veo acá Como me estoy viendo a mí misma viéndolo Siento que estoy viendo un video de un video ¿Sí me explico? Esto no me da tanto miedo Por eso lo veo acá Pero, o sea, si yo me hago así Estoy viendo perfectamente Porque veo por acá ¿Ok? Es como ustedes Ustedes tienen menos miedo que yo Porque yo lo estoy viendo de primera mano Y ustedes están viendo como lo veo yo ¿Sabes? Ok Ok ¿Qué hace mole aquí? Ok Yo no sé Yo no sé a quién se le ocurrió esta campaña Siento que hubiera funcionado ahorita Voy a ver los comentarios Por lo que vi en otro video Esos fueron una serie de comerciales Hechos para prevenir Y hacer que los niños Y mujeres tuvieran cuidado En quién confiaban Ya que durante ese tiempo Había muchos acuestros en Japón Ok Bueno Al final del día Estamos viendo comerciales Que no debieron salir a la luz Entonces esto no debió salir a la luz Vamos a verlo Ya está Ok Vamos a quitar esto Listo Vamos a ver Cuando le hagan algo al perro Wey Y cuando todo el dinero se termina Es fácil de gastar No 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 Ay Ay Me dio mucha tristeza Que horrible Oye es un mensaje fuerte pero creo que creo que tiene un mensaje como que a lo mejor es que sí pasaba sí pasaba, me imagino que pasaba mucho que compraban perritos y luego los dejaban abandonados o sea, es un mensaje fuerte a ver si entendieron, ¿no? si entendieron o sea, es como como si estuviera anunciando un juguete y luego te dice, ah, ocupa comida atención y así y ajá o sea, es un mensaje duro pero dicen dicen, está muy horrible esto es la descripción del video la RSPCA o sea, me imagino que es los de Rescue Pets algo así, los de Rescate, algo así, no sé recibieron recibieron quejas y cambiaron el final para que el perro en vez de ponerlo en la bolsa y hacer eso lo metían a un closet está feo está feo pero pues a veces la gente no entiende hasta que le des el mensaje así de culero, güey al chile ¿no? o sea, obviamente a ese perrito no le pasó nada o sea, obviamente ese perrito está bien pero a veces hay gente pendeja que no entiende hasta que te lo ponen así en perspectiva y dicen, no baby laughs baby laughs a lot chinga tu cola es un bebé que se ríe mucho no 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 ay putísima madre ok ok son comerciales son comerciales son comerciales no es nada más son comerciales son comerciales ok ay te ver ¿qué es eso, güey? ¿qué es eso, güey? escuchan a la baby laugh a lot ella es la divertida que has visto just pulsa el botón y la empieza a llorar porque es otra vez la baby laugh a lot ¡Mi Remco! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ve esta historia, güey! ¿Qué? ¡No mames! ¡Ve esta historia, ve esta historia, ve esta historia! Mi hermana tenía una muñeca como esta cuando era chiquita. Se reía cuando le apretabas la panza. ¿Ok? ¡Juan! ¡Nadie la risa de Juan! Oye, sí. Se reía cuando le apretabas la panza. Una noche se durmió en el cuarto de mi mamá, con mi mamá, y la muñeca estaba con ella. Mi hermana estaba dormida en el piso y haz de cuenta que se movió encima de la muñeca haciendo que le picara la panza y se riera la muñeca. Pero las baterías estaban casi muertas. Entonces, la muñeca... Este sí pasaba con los juguetes, cuando tenía poquita pila. La muñeca se empezó a reír muy lento, en como un tono muy... muy... ¡Ay, perdón! Muy grueso. Y se asustó mucho mi mamá. Se pasó toda la noche intentando averiguar qué chingos está pasando en su casa. Este... Hasta que... Hasta que la muñeca dijo, ¡Mamá! Y luego se dio cuenta que era la... La pinche... La... La muñeca con las baterías casi muertas. ¡No mames! Imagínate, güey. La moly... La moly... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No mames! Es de... Little Baby's Ice Cream. La nieve... No, es que este ya sé cuál es, bro. Este ya lo habíamos visto. Alguna vez lo vimos. Este está muy turbio. Este está muy turbio, güey. Al parecer es de nieve. Este güey vende nieve. Al chile no sé. Mames, cabrón. Hay buena razón por mi piel glistening. Y cómo brillo. Y cómo mis paredes son tan limpios y claros. Yo no me voy a decir una cosa. Primera observación. Esa madre... O sea, es Betún. ¿Estamos de acuerdo? Qué pinche desesperación ser ese güey. Número dos. Todo lo que tiene que comer de Betún. Puto asco. Yo sé que a mí me gusta. Yo comí Little Baby's. Ice Cream. Me mantiene joven. Le puse pausa justo cuando dijo Little Baby's. O sea, I eat Little Baby's. O sea, yo como... Yo... Yo como bebés. Ok. Ok. Haz de cuenta que así se ven cuando corta los clips de TikTok, güey. Así se ven, güey. Justo. Haz de cuenta que esto lo hizo un güey de TikTok. Me mantiene joven. Me mantiene joven. Me mantiene ligero en mis pies. Me mantiene ligero en mis pies. Voy de actividad en actividad. Voy de actividad en actividad. Job. I love my life. Me gusta mi trabajo. Me gusta mi vida. Cuando comes la nieve de Little Baby's ice cream, Mira, lo que sabe cada quien llamó mi atención. O sea, ¿cómo haces un comercial para nieve que llame la atención? ¿Así? Little Baby's. Little Baby's. Ice Cream. ¿Existe todavía, cabrón? ¿Existe? Llamó mi atención. ¿Cuándo fue la última publicación? Ah, no. Como que fue hace mucho. Pues funciona. O sea, al final del día, atrapó mi atención. La neta, de compas. 10 de 10. 10 de 10. La música está muy fea. Gracias. Muchas gracias. Sigamos. Procedamos. ¿Qué sigue? Sigue. Auto, güey. Ese creo que nunca lo había visto. Chingas a tu madre. No mames, güey. No. No. No, 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 no. Es que ya vi de qué es. No. Ah. Ya vi de qué es. Pinche fauny. A ver. No, güey. Es un pinche comercial. Creo que en japonés. Y aparte dice, tiene una advertencia el video. No para los que, o sea, los que son como sencillos del corazón. No nos hacemos responsables por ninguna lesión, malestar o daños hechos por verlos. No, hombre, güey. Sácate a la ñonga. Sácate a la ñonga. Con todo respeto. No seas pendejo, güey. No se escucha, ¿verdad? ¿Sí lo escuchan bien? Vamos a la música. Cruz, cruz. ¿Le subo? ¿No hay audio o qué? El chingado es que no pendejo. ¡Nambe chinga tu cola! ¡Nambe chinga tu cola, güey! ¿Te pasas en la atsa, güey? ¡Chingas a tu madre, auto, güey! ¡Chingas a tu madre! ¿Necesidad? Oye, fuera de broma, si esto salía en la tele, o sea, si está culero, ¿no? O sea, aunque te pongan el pinche advertencia al principio de ¡Oye! Si tienes problemas de infarto, la chingada. Imagínate que no alcanzaste a leer, güey. Imagínate que vienes tú, mira, a gusto, con tu cafecito. Llegaste un segundo tarde, ¿no? Llegaste un segundo tarde y vienes y no mames, güey. Qué raro que nunca vamos a saber si esto causó algún problema, ¿no? Y alguien comenta ¡Es re linda! ¿Cómo se llamaba la pinche empresa? Auto, güey. Auto, güey. Es japonés, ¿no? O chino. Auto, güey. Ah, es de Toyota. Toyota de Ford. Toyota porque estaba en japonés, ¿no? Hijos de su... Oigan, ¿y qué dice? ¿Alguien sabe... ¿Alguien sabe japonés? ¿Alguien de buen pedo sabe japonés y sabe qué dice ahí? ¿O chino? De verdad, desconozco. Soy pendeja. ¡Es re linda! A ver, ¿alguien que pueda decirme qué dice aquí? Me gustaría saber. Japonés, traductor. Sí, güey. ¿Y yo como chingado escribo esto de traductor? Dice, chinga tu madre, Rivers. ¿Tú crees? Dice, son-ga-min-gan-don-garan. Tómale foto. ¿Se puede? A ver. ¿Cómo era para hacer el screenshot? Windows Shift. Apago stream, ¿no? Hombre, yo apago stream y ahorita me cago encima, ¿eh? Windows Shift, ¿qué? Dice, ¿pusiste neumáticos de invierno? Qué grande, Luis. Qué grande, Luis. Dice, ¿pusiste neumáticos de invierno? ¿Y a ti qué chingados te importa, pinche vieja, metiche, al chile? ¿Qué te importa? Dice, kame-kame-ha. Ah, porque la atropellaron por no... Ah, tiene lore, güey. Porque a lo mejor ella se murió porque la atropellaron por no tener neumáticos de nieve. ¿Te lo sacaste del culo? ¿O si es así? Tiene sentido, güey. Dice, tumba la casa, mami. Sí, me lo saqué del culo. Grande, misdino. Grande. Oigan, qué chistoso es... O sea, esta es plática. Que yo estoy aquí. O sea, yo si no estuviera en stream, ni de pedo, y se los digo de corazón, ni de pedo, ni aunque tenga muchas ganas, me pongo a ver esto. Pero qué chistoso que porque están ustedes aquí, sí lo veo y me da menos miedo. Pero al final del día, ustedes no están aquí conmigo. Si a mí me pasa algo, no es como que van a poder hacer algo al respecto. Pero me siento protegida porque están ustedes aquí. Qué curioso cómo es el ser humano, ¿no? O sea, como que siento que no estoy sufriendo sola, o sea, que estamos sufriendo en conjunto. Y por eso lo hago. Qué raro, güey. Qué raro cómo funciona el mundo, ¿no? Bueno, procedamos. Saladitas. Este comercial... De hecho, este fue el video que me salió. Procedamos. Saladitas. Este comercial... De hecho, este fue el video que me salió. Este comercial me tocó verlo a mí. Yo lo vi. Yo tampoco entendía. Y yo estaba como el niño que está en este comercial. Tal cual. Tal cual. Y mis papás igual no me decían qué pedo. Está feísimo este comercial. Y esas saladitas... Y no fue hace mucho, ¿eh? ¿Qué edad tenías? No recuerdo muy bien. Déjame investigar. Mira, los subieron hace 10 años. Pero dudo... O sea, hace 10 años yo tenía 15. No creo, la verdad, que ya tenía 15. Ahorita buscamos de qué año fue este comercial. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Me dice si el volumen está bien, Fauni? Porfa. Spoiler. ¡Woo, woo, woo, woo! ¡Sola, porcoso! Aparte, a mí me daba miedo, ¿eh? Me daba mucho miedo. Me parece mío, pulcoso. Está como... duro. Ehm... Ehm... No me puedo traer el agua No me puedo traer Como que duro No me acordaba de esa palabra Estoy llorando en la risa Como que No mames wey Yo me acuerdo de la vista de ese comercial Pinchos culeros wey Con eso no se juega Me dio risa el duro Pobre niño Pulgosa está como duro Está como duro Duro Mames Ya vieron las saladitas son horneadas Ah si son horneadas Son horneadas Son horneadas Me da un chingo de miedo Nada ¿Ven? Y él tiene hojas cafés Y estos son azules Están con todas las comidas Con todas Con todas Con todas Saladitas Gamesa Que nunca falten en tu mesa ¿Vieron? Movió la colita Movió la colita Movió la colita De haber visto esto Me daba mucho miedo El perrito así Me daba mucho miedo El perrito así A ver Las saladitas Son Horneadas O fritas Al chile Hay gente que pregunta En google Que son fritas Si todos Los pinches Comerciales Dicen Las saladitas Son horneadas Horneadas La gente es pendeja Güey La gente es imbécil Joder Macho ¿Cómo se llamaba el perro? ¿Cómo se llamaba el perro? Duro No se llamaba duro Pendejos Pulgoso Comercial 2008 2008 O sea yo tenía 10 años 10 años Y me daba culo Este perro ¿Y qué? ¿Me daba culo Este perro O me daba El perro culazo? Una de las dos Una de las dos Bueno Ok Sigamos Nor Sub Advert Vamos a ver De Sopa Nor Pero Ok Vamos a ver 1985 No había Nacido Ni ama ¿Para qué te das una idea? Uh No mames Creo que ni Phyllis Güey Los comentarios No tiene comentarios Ese comercial No tiene comentarios Vamos a ver El pasado Este a lo mejor sí tiene Esto es de sopa ¿Veis? Pantapájaros Eh Eh Solo Solo Se Toma la casa Mami No hay No hay No hay Ok, definitivamente está raro Pero no está tan mal O sea, este Está tranqui, o sea No entendí por qué O sea, no entendí por qué de nada Pero no está tan mal No está tan mal El espantapájaros le hizo más daño A la granja que los pinches cuervos Dice A ver No está tan mal, ¿eh? Sí, los comentarios dicen eso O sea, que te daba miedo de niño Pero realmente no está tan mal, ¿eh? No está tan mal Pero hay un niño traumatizado aquí Dice Cuando era niño me daba mucho miedo Que el espantapájaros viniera a mi casa Y me pone a llorar cuando se pone el anuncio Yo quiero Taco Bell 1997 No está tan mal No está tan mal No sé No